Bueno, esta obra que se llama Casa, de título Casa, fue realizada, si mal no recuerdo, entre el año 2004 y 2005. La hice, la verdad, en un periodo como de unos 7 u 8 meses, por la complejidad de la estructura y tal. Yo casi acababa de terminar Bellartes todavía y, bueno, no tenía los conocimientos suficientes y, bueno, la verdad es que me costó un poquito de trabajo. Pero, bueno, es importante por dos razones, ¿vale? Una porque fue, vamos a decir, la pieza principal de la primera exposición mía en la Galería Fúcares, de Madrid. Y lo más importante porque varios de los conceptos, o muchos de los conceptos con los que yo sigo trabajando hoy día, ya los trabajé o surgieron, digamos, a partir de este trabajo, ¿vale? Esto es casi una de mis primeras piezas escultóricas, ¿vale? Y es el resultado del encuentro con una casa en la que mis abuelos vivían, en el pueblo, se llama Villarregordo, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, Olivarero, y en la que nosotros pasábamos los veranos, ¿vale? Esa casa, por diferentes razones, fue abandonada por mis abuelos y yo regresé a ella como 15 años después, ¿vale? Bueno, aquella casa estaba casi destruida en parte, ¿verdad? Cubierta de polvo, etcétera. Y bueno, yo cuando abrí la puerta, lejos de apenarme, ¿verdad? A nivel profesional, sí vi la posibilidad de trabajar en esa casa, ¿no? Recuerdo encontrarme con muchos objetos, muchos enseres personales, álbumes familiares, puertas ajadas, ventanas, y más allá de ver objetos, ¿verdad? Lo que veía o lo que me imaginaba, yo eran contenedores de historia, ¿no? Entonces dije, bueno, el trabajar con un marco de una ventana, de una casa en la que yo he vivido, ¿verdad? No es trabajar con una ventana, es trabajar con una historia, ¿verdad? El trabajar con una silla, ¿verdad? De esa casa no era trabajar con una silla, sino con una historia, ¿no? Y bueno, después de varios trabajos allí, fotografié muchos rincones de esa casa, fotografié el polvo, ¿verdad? Que se acumulaba encima de los objetos. Bueno, pensé en que quería construir una estructura, digamos, o algo más grande, ¿verdad? Empecé a arrancar ventanas, empecé a arrancar puertas, y se me ocurrió, teniendo en cuenta, pues, lo que corría yo por ese pasillo y cómo jugaba, pues, hacer un objeto, digamos, de juego, lúdico, ¿verdad? Lúdico, entre comillas, porque yo considero el tío vivo casi como un elemento de tortura. Es decir, yo suelo decir que yo no he conocido a ningún niño que disfrute de un tío vivo. Es decir, la mayoría de ellos van como llorando o van casi aterrados. Entonces, bueno, me dediqué durante unos meses a coger material de la casa, ¿verdad? A arrancar ventanas, a arrancar puertas y a construir este pequeño tío vivo, pequeño gran tío vivo. Una de las cosas que yo me encontré allí fueron carteleras. Mi abuelo, esto que se dice ahora que somos emprendedores y tal, mi abuelo fue un gran emprendedor. Fue el que montó el primer cine del pueblo. Creo que lo inauguró en el año 60 y pico y estuvo hasta cerca de los años 80, ¿vale? Aquella era, digamos, la primera ventana o la ventana, digamos, que le suponía a los agricultores, a los niños y tal, una ventana, digamos, hacia el más allá, ¿verdad? Era un pueblo pequeñito de mil habitantes y aquel cine era una algarabía, ¿verdad? En los veranos y tal, pues, de más tringueseta para los niños, ¿verdad? Pasando por películas de serie B, etcétera. Yo cuando pego las carteleras ahí, ¿verdad? De alguna manera no pego una cartelera, estoy pegando todo aquello que sucedía alrededor del cine, ¿no? Y esos actos sociales. O sea, era como un elemento, digamos, de cohesión, ¿verdad? Y, bueno, pues, tengo una pequeña colección de carteleras, ¿verdad? Y algunas de ellas las incluyo como decoración del tío vivo. Otro elemento que yo me encuentro, lo tenemos por ahí, ¿verdad? Es el álbum familiar. Si antes he comentado que los objetos, digamos, tenían esa carga biográfica, ¿verdad? Como contenido de historia. ¿Qué mayor contenido de historia es que un álbum familiar, ¿vale? Bueno, decido descontextualizarlo también, ¿verdad? Y algunas de las fotos que encontramos pegadas en el tío vivo forman parte de mi propio álbum, ¿vale? Uno de los elementos que cuelgan precisamente el tío vivo, ¿vale? Es parte de la bicicleta que yo utilizaba en aquella casa, ¿verdad? Que, bueno, pues, la verdad es que la tuve, la tuve en el... No tuve pensado, digamos, incluirla en el tío vivo como un tiempo después. La tuve en el estudio y eso pasa mucho con mis objetos, ¿vale? Que lo suelo tener en el estudio y poco a poco ellos mismos casi van encontrando sus sitios. Bien, pues, ¿qué hice con la bicicleta? Pues, la corté parte de ella, la arranqué el sillín, la parte trasera. Y dos de los elementos que cuelgan, son cuatro en particular, son parte de la bicicleta, ¿vale? Repito, propia bicicleta mía que hay utilizado por aquella casa y que corría por los pasillos. Muchos de los objetos que yo sigo encontrando, con los que yo sigo trabajando, que sigo uniendo, sigo cortando, vienen de aquel encuentro con aquella casa y seguramente casi son parte o son un producto, ¿verdad?, de esta pieza, ¿vale? Entonces, bueno, desempolvar una pieza después de tantos años guardada, ¿verdad? Se puso en la Galería Fugar en el año 2005, repito. Luego en la Sala Fonseca, en un comisario de Alberto Martín, ¿vale? Y ya estuvo guardada hasta ahora, ¿verdad? Ahora, hasta ahora que se ha ido al museo, ¿verdad?, el K2M. Y a veces yo he tenido la obligación de desempolvar obras antiguas y la verdad es que te llevas un buen chasco porque alguna dice, ostras, no estás muy contento con las mismas, ¿verdad? Y otra, la verdad, y esta es una de ellas, que cuando la desempolvas, le quitas la caja y dices, bien, bien, es un elemento importante y me alegro de que todavía mi trabajo, ¿verdad?, siga bebiendo de alguna manera de esta pieza.